En otro orden, varios senadores favorecen el envío de fiscales dominicanos a los Estados Unidos para indagar a profundidad en torno al caso de un supuesto soborno para la compra de los aviones Super Tucano. Los legisladores Rubén Darío Cruz, Julio César Valentín y Tommy Galán consideran que esta medida contribuirá al esclarecimiento de ese caso. Todo lo que se haga en este caso tan bochornoso es bueno que se digan los nombres y que se tomen todas las previsiones y todas las medidas que haya que tomar. Cualquier esfuerzo del Ministerio Público o del Poder Judicial que procuren esclarecer cualquier caso que tenga connotación o no pública y que pueda significar un acto doloso en perjuicio de los intereses del Estado hay que investigarlo. Proceso que está en manos de la Procuraduría y cualquier cosa que vaya encaminada a lograr esclarecer, clarificar ese aspecto, tenemos que saludarla. Nosotros hemos manifestado, el Congreso ha manifestado, el Senado ha manifestado que aquí estamos prestos a colaborar. La formación del envío de fiscales a Estados Unidos fue ofrecida este miércoles por el Procurador General de la República, Jan Alain Pedrís.